El fin de semana pasado fuimos a ver a Sonny Boy competir por primera vez. Se le hicieron camisas en apoyo y llevamos una barra completa del Team Sonny Boy. Vimos a todos tipos de perros. Perros sin pelo, perros con mucho pelo, perros pequeños y también perros gigantes. Fue una experiencia sumamente agradable y totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. Les recomiendo a todos ir. Vimos varias categorías de perros competir, pero lo más chistoso en lo personal fue ver cómo le hacían el grooming a todos los perros. Es como que si los perros llevaron su propio salón personal, así es como los arreglan. Un dato curioso es que así es como miden a los perros pequeños en una mesa y así es como miden a los perros grandes. También compiten distintas categorías en una sola competencia. Pero ahora lo principal. Sonny Boy compitió y quedó campeón de categoría de raza y segundo lugar contra labradores. Así que recuerden que si un perro pudo lograr sus objetivos, ustedes también. Adelante Sonny Boy, mucha felicidad. ¡Suscríbete al canal!